¡Levanten su manito! ¡Así todos! ¡Es tu amado día, hoy mis pasos! ¡No quiero quebrantar tu palabra! ¡Levanten su manito! ¡Es tu amado día, hoy mis pasos! ¡No quiero quebrantar tu palabra! ¡Seguiré el camino, no desmayaré! ¡Oh amado Salvador! ¡Levanten su manito! ¡Seguiré el camino, no desmayaré! ¡Oh amado Salvador! ¡Esa es bendita! ¡Cuántos dicen gloria a Dios! ¡A ver solamente las hermanas, un grito de jubilo! ¡Los farones, un grito de guerra! ¡Todos! ¡Quién vive! ¡A ver! ¡Una vueltita para Jesús! ¡Al otro lado! ¡Eso levanta tus manitos, ahora sí! ¡Jesús! ¡Vamos a decirle Cristo amado, quiero alabarte! ¡Con toda mi mente, con toda mi mente, con toda mi mente y mis fuerzas! ¡Dígalo usted! ¡Jesús! ¡Oh amado, quiero alabarte, con toda mi mente y mis fuerzas! ¡Seguiré el camino, no desmayaré! ¡Oh amado Salvador! ¡Levanten su manito! ¡Seguiré el camino, no desmayaré! ¡Oh bendito! ¡Oh bendito Salvador! ¡Esas vueltitas! ¡Cuántos están alegres! ¡Diga gloria a Dios! ¡Cuántos se van a ir sanos! ¡Diga hoy es mi día! ¡Cuántos pierdan alabar del Señor un grito de jubilo! ¡Un grito de guerra! ¡Y a su nombre! ¡Cuántos dicen gracias Señor! ¡Cuántos pueden decir Jesús te amo! ¡Ahora levanten su mano, abriguen sus manos! ¡Jesús! 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 Ahora sí lo vamos a cantar todo! Cristo amado guía hoy mis pasos, no quiero quebrantar tu palabra. ¡Cristo amado! ¡Cristo amado quiero alabarte con toda mi mente, con toda mi mente y mis fuerzas! ¡Jesús! 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 Cuando dice gloria a Dios Cuando no van a desmayar Un grito de júbilo Diga no voy a desmayar A tu hermano dile no tienes que desmayar No vamos a desmayar Pablo dice quien me podrá apartar del amor de Dios Denle un aplauso a Jesucristo